Bueno, nosotros acá en la parroquia, junto con otras organizaciones comunitarias de la población, habilitamos una ruta calle que está desde el 1 de junio, donde cocinamos, se le lleva comida a la gente en situación de calle y a los vecinos que llegan a buscar la comida a la parroquia. Bueno, anoche hubo un operativo policial en el cual tomaron detenido a todos los vecinos que encontraron en la calle sin su salvoconducto y entre ellos a los vecinos, vecinas que estaban esperando la comida en el frontis de la parroquia, lo cual generó una situación muy compleja, lamentablemente yo no estaba en ese momento ahí, había ido a acompañar a un difunto de nuestra población, luego me entero de lo que había sucedido, de que la gente se fue incluso con su ollita detenida, plena lluvia, lo cual demuestra una falta de criterio impresionante, porque además de que estaba lloviendo, la gente estaba con su ollita, haciendo la fila, nadie estaba ahí paseando ni violando la cuarentena voluntariamente, estaban ahí porque tenían hambre, porque necesitaban sus alimentos, así que fue una falta de criterio muy muy grande. Yo apenas me enteré, fui a la 51 comisaría, y luego de hablar con el capitán a cargo y el capitán Venezuela, lo primero que hizo fue pedirme disculpas, porque él manifestó que este operativo no había sido ni organizado, ni realizado por carabineros de la 51 comisaría, ni de repente nuestra población. Entonces para ellos también fue una sorpresa grande, porque ellos saben que aquí funcionan ollas comunes, saben que hay un comedor, ellos siempre han manifestado que ellos siempre han aplicado el sentido común, pero en este caso el procedimiento fue realizado por carabineros de otra unidad, lo cual no se les informó de qué unidad eran, tampoco se les informó cuántas personas habían sido detenidas, simplemente que se les había liberado, porque no tenían antecedentes, lo que sí iban a ser citados a la fiscalía por el incumplimiento de la cuarentena. Cuando yo llegué a la 51 comisaría, eso del poquito antes de las 9 de la noche, tiene que haber sido en el carabinero que estaba de turno, me manifestó que las personas habían sido trasladadas, me prohibió el ingreso, yo no pude ingresar, tampoco me permitió hablar con el capitán. Entonces frente a ese escenario, yo llamé a la responsable del área de salud del municipio, con quien hemos estado llevando a cabo la ruta calle, y ella me puso en contacto con el alcalde, el cual hizo las gestiones para que yo me pudiera reunir con el capitán a cargo de la 51 comisaría, el capitán Valenzuela, y ahí ya pude ingresar. Pero la primera información era que las personas habían sido trasladadas. Yo llegué solo en primera instancia, y luego gente de aquí, de nuestra población, me puso en contacto con un abogado, Esteban Muñoz, y que llegó a los pocos minutos, a las nueve y media, él estaba allá, con él ingresamos, con él conversamos con el capitán, de hecho él nos llevó presencialmente a los calabozos para testificar que la gente ya había sido liberada, solamente quedaron dos jóvenes, que ellos manifestaban que eran de nuestra población, pero que habían sido detenidos, no solamente quebrantando la cuarentena, sino al parecer cometiendo un ilícito, entonces habían quedado esperando su control de detención en la mañana. Tampoco le entregaron el listado, porque dijeron que la gente ya se había retirado, que ya se habían ido, y que nosotros podían entregar la noche. De hecho hoy día nosotros aquí, que se está entregando el almuerzo, lo primero que hicimos fue tomar los datos a toda la gente, preguntar si es que alguno de ellos había estado en esta situación, hoy día vamos a hacer lo mismo en la noche, por lo mismo nos vamos a reunir hoy a las cinco, para organizar algunas cosas prácticas, una de ellas es lo que acaba de mencionar, el poder identificar a las personas que fueron detenidas de manera ya injusta e incomprensible en la noche anterior, para poder brindarles una asesoría, porque sería el colmo que además, que están con problemas de cesantía, con una crisis social importante, van a buscar la comida, y que además tienen que pagar una multa, una cosa absurda. También busco la manera de generar algún salvoconducto colectivo para nuestros comedores y as comunes, lo cual sabemos que no tiene ningún valor jurídico, pero que puede servir con un cierto respaldo. Por otro lado también, el obispo nos vino a visitar hace un rato, a conversar con nosotros, a manifestarnos su apoyo, y buscar la manera, junto a la intendencia, de subsanar este nuevo ciego, porque en realidad es una cosa absurda, que a las joyas comunes, a los comedores, se les permita funcionar en este tiempo de pandemia, pero que la gente que viene a buscar alimento, no cuente con la autorización, es una cosa absurda, porque aun cuando nosotros, ustedes, o nosotros quisiéramos ayudarle a gestionar los salvoconductos, serían solo dos veces a la semana, significa que la gente podría almorzar o comer, y tendría que escogerse almuerzo o comer dos veces a la semana, lo cual es totalmente improcedente. Además, nosotros por un tema sanitario, hace un tiempo hemos optado por que la gente espere afuera para evitar aglomeraciones, pero también esto nos invita a prepensar cómo proceder, porque claro, evitamos aglomeraciones, evitamos contagios, pero sería una pena que, por ejemplo, ahora que estamos entregando almuerzo, perfectamente podían llevarse detenido a la gente. Yo creo que lo que sucedió ayer toma un carácter simbólico, porque refleja la incertidumbre en que todos los comedores solidarios y llaves comunes estamos funcionando desde hace meses, una incertidumbre absoluta, dependiendo solo de la buena voluntad o del criterio del fiscalizador. Entonces, de alguna manera tiene un carácter simbólico, porque tantos vecinos, vecinas, que de manera solidaria y generosa están compartiendo su tiempo, sus recursos, con los que más lo necesitan, y que tengamos que lidiar con esta situación, que no nos corresponde a nosotros. Entonces, ayer había mucha incertidumbre, junto con eso fue muy valioso la solidaridad que se generó entre las diferentes bollas comunes, comedores, la preocupación de llamar, de hacer sentir su solidaridad. Y desde esa perspectiva, yo creo que esta es una invitación a renovar nuestro compromiso de seguir adelante, de seguir adelante, porque la labor que estamos realizando es fundamental, es fundamental, estamos siendo un espacio de esperanza, un espacio de apoyo concreto en las necesidades tan fundamentales que están experimentando nuestros vecinos, como no tener para almorzar o para comer. Y en eso yo soy un convencido de que si logramos aliviar el sufrimiento de una sola persona, todos los malos ratos, todos los cansancios, valen la pena. Bueno, en una conversación que tuvimos con el alcalde de nuestra comuna, él manifestó de que iba a conversar personalmente con la institución para clarificar esto, porque no puede ser un procedimiento que nos quede al tanto de nuestra tenencia, de la población o de la comisaría de nuestra comuna, junto con la aplicación del sentido común, que yo creo que es fundamental en este contexto, aunque a veces el sentido común es el menos común. Yo tuve la suerte de ir por acá en mi infancia. Fui aquí en Cluípico, con la Marina, entre el año 78 y el año 90. Vine a esta población muchas veces, fui testigo de los tiempos duros que se vivieron acá. Fui testigo del legado imborrable de los misioneros y misioneras extranjeras que dieron su vida aquí por nosotros. Entonces ya cuando me invitaron a venir para acá, a mí era como un privilegio porque volver a caminar por las calles que yo recorrí en mi juventud y poder tratar de aportar en algo a los vecinos, para mí de verdad era un privilegio y sentirme que de alguna manera podemos continuar con ese legado de Pierre Dubois, de André Yardán. Dentro de nuestras limitaciones, poder continuar con ese legado para mí de verdad es un privilegio, un regalo de la vida. Un regalo de la vida. De hecho, es muy significativo que el comedor funcione aquí en esta casa de la cultura de André Yardán. Que él precisamente dentro de su timidez, siendo un hombre tan combativo como Pierre Dubois, era el que se preocupaba de la gente de la calle, de nuestros voladitos de neoprene en aquella época. Entonces, creo que tiene un carácter simbólico muy potente. Así que yo le agradezco a los vecinos, a las vecinas, la preocupación y yo en todo lo que pueda colaborar voy a estar feliz de poder hacerlo porque me da un privilegio estar acá. Y en eso, quizás, si me permite, quisiera compartirle unas palabras que leía hace unos días de un Martin Luther King que me animó mucho. Él decía, un Martin Luther King decía, en medio de la crisis que vivía en Estados Unidos, él decía, o nos salvamos juntos como hermanos o morimos juntos como idiotas. Y yo creo que eso es fundamental. Aquí, si nos salvamos, si sacamos todo adelante, lo hacemos juntos. Independiente de las opciones personales que cada uno pueda tener, en lo político, en lo religioso, en lo social, somos una sola población y que trabajamos juntos por el bien común. Nuestras bollas comunes, nuestros comedores solidarios se han mantenido gracias al apoyo de nuestros vecinos. O sea, aquí la autogestión ha sido fundamental y en eso pedirle su ayuda, compartir lo mejor de nuestra pobreza, pedir también nuestra comprensión porque también, para ser honestos, a veces hemos tenido que lidiar con dificultades de parte de nuestros propios vecinos, tanto en el comedor de aquí, en la Casa de la Cultura como en la Barrogia, que la gente vea a las personas en situación de calle como leprosos. Es cierto que estamos todos temerosos con esta situación de la pandemia, pero la mascarilla no nos puede tapar los ojos. también que la mascarilla no nos tape la nariz, la boca, pero no nos puede tapar los ojos. No podemos dejar de ver la realidad en la que está en nuestros vecinos. Entonces, el apoyo en nuestras posibilidades económicas y sobre todo en comprensión es fundamental. La comunicación al servicio del pueblo señal 3 la victoria televisión comunitaria por el 47 «Eric Sigwinna». No te termino el trimming